¡Qué tristeza tan grande sintió mi corazón! La noche que en el baile oculte mi dolor No pudo contenerse mi pobre corazón Guardándote en mis ojos mis lágrimas de amor Por eso he venido por Dios a jurarte que te quiero tanto Que nada en el mundo he de olvidarte aunque me faltes tú Porque tú eres la reina, la reina más linda y dueña de mi vida Y aunque pasen años volveré a besarte aunque me faltes tú Oye, pero qué linda la música de Mompos ¡Eh! ¡Maestro! Ensamble 21 Con mucho cariño para mi tierra linda Maestro Iván Sáenz, César Pardo, mi esposa, mi tía, mi querido a todos ¡Qué tristeza tan grande sintió mi corazón! La noche que en el baile le importó mi dolor No pudo contenerse mi pobre corazón Brotando de mis ojos mil lágrimas de amor Por eso he venido por Dios a jurarte que te quiero tanto Que no he de olvidarte por nada en el mundo aunque lo quieras tú Porque será la reina, la reina más linda y dueña de mi vida Que aunque pasen años volveré a llorarte si me faltas tú Si me faltas tú Con mucho cariño mi tierra querida Saludo para mi hermano Chepo Martínez Malo Chepo Martínez noch en mi